Costillas de cerdo al ajillo Comienzo poniendo una cazuela a fuego, el fuego lo tengo alto y voy a poner el fondo casi entero de aceite de oliva de la cazuela y pongo a sofreír un costillar que he cortado a la mitad, le he limpiado el exceso de grasa que pudiera tener y lo corto a la mitad y lo voy a dorar por un lado y por el otro vamos de vez en cuando, levantamos un poquito a ver si está dorado como todavía está, pues lo dejo un poquito más hasta que dore y después le daré la vuelta yo estoy haciendo el costillar cortado en dos partes podía hacer las costillas de una en una, cortada, coger y bueno, decirle al carnicero que la corte, ¿no? le podía hacer en trozos más pequeños, incluso de costillas, cada uno con su trocito de hueso o incluso cortadas a la mitad, cada palito en trozos pequeños una vez que le di la vuelta, para dorarlo por el otro lado, lo voy a sazonar por este lado y como veo que por donde tiene el corte de las costillas está bastante poco hecho está sangrante, digamos, pues lo voy a dorar también lo voy a sujetar así un poquito con las pinzas y veis que en un segundo se dora por este lado así voy a hacer por todo el borde y una vez que lo tengo dorado pues he pelado una cabeza de ajo entera y la he cortado en lámina y también tengo preparado para poner un par de guindillas cayena de un ají picante seco pequeñito que tenemos aquí en España utilizamos mucho y voy a poner la cabeza de ajo pelada y picada, cortada en lámina como 8 o 10 granos de pimienta y la guindilla cayena, un par de ellas depende de lo picante que queráis, pues poned más picante o menos eso lo dejo a vuestro gusto, claro una hojita de laurel y le voy a poner vino manzanilla este es un vino manzanilla, un vino blanco de un pueblo de Cádiz que se llama Sanlúcar de Barrameda pero podéis utilizar otro vino blanco seco que os guste voy a poner un poquito más de sal porque ahora voy a añadir el líquido he dejado de evaporar el alcohol del vino y voy a añadir, pues, una jarra esta jarra tiene un litro de agua pues, no doy medida lo suficiente para cubrir la costilla prácticamente entera y lo voy a dejar que cueza durante una hora a la media hora, veis que ha reducido bastante el líquido y le voy a dar la vuelta simplemente pues como no lo tengo tapado lo estoy haciendo en cazuela de barro vamos, lo podía tapar también aunque fuese cazuela de barro pero, pero, veis todavía aún no está hecha la costilla no sale el hueso limpiamente, así que lo voy a dejar otra media horita, en total una hora de cocción y dentro de media hora, pues, volveremos a ver cómo está aquí está ya, pasada la media hora, veis que el líquido prácticamente ha reducido todo lo que queda es un poquito de aceite, queda frito los ajos y ya termina de dorar la costilla he preparado una verdura, una judía verde que os daré la receta más adelante lo decoro con perejil fresco picado y listo para servir me lo llevo para la mesa la va a probar mi hermano Gerardo que es el modelo últimamente de prueba el conejillo de indias que tengo en casa para las pruebas de comida y a ver qué le parece las costillas las he servido con esta judía verde una judía verde tipo francesa de estas redonditas que he hecho con almendras y que os daré la receta la receta debajo pondré el vínculo cuando la haya subido veis que el hueso sale bastante fácilmente y también veis porque he puesto a mi hermano Gerardo de modelo porque es mucho más fino que yo yo cogería esto a lo bestia y me lo comería con las manos tipo hombre de las cavernas en plan bestia así que mejor que lo haga él espero que lo probéis un saludo y hasta la próxima receta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video